¿Qué es el gobierno de Juan Vicente Gómez? ¿Qué es el gobierno de Juan Vicente Gómez? ¿Qué es el gobierno de Juan Vicente Gómez? Todo lo que es el proceso supuestamente de emergencia para construir vivienda y lo que hace es simplemente establecer pasos para tomar más terreno con la idea de construir más vivienda. A nosotros nos parece que esa no es la idea y que la improvisación no significa la solución para poder encarar la emergencia que vive Venezuela en este sentido. La ley se resuelve improvisando. Y la ley que se aprobó esta semana, el nombre formal de la ley se llama Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda. Lo importante es que es un nuevo paso que da el gobierno que se suma a excusas anteriores. ¿Por qué tomar el cemento? Para construir viviendas. No se construyen las viviendas. ¿Por qué tomar las fábricas de cabillas? Para construir más viviendas. No se construyeron más viviendas. Ahorita es vamos a tomar los terrenos que están supuestamente sin uso. Pero esos terrenos sin uso no se especifica ni cuánto dura esta ley de emergencia. No se especifica qué significa un terreno que no se está usando. No se especifica cuáles son los criterios para tomar ese terreno. Y el gobierno más bien debería tener un camino distinto, que es cómo hago yo para desarrollar, junto con gobernadores, alcaldes y empresas privadas, toda una cantidad de terrenos que existen en Venezuela que puedan ser un polo de desarrollo, un polo de crecimiento y no buscar cualquier rincón para construir tres casas o cuatro casas regadas por allí. Entonces, allí es donde el gobierno tiene que entender que el planteamiento nuestro está en función de desarrollar una política permanente de construcción de viviendas masiva y no simplemente improvisar para una emergencia construyendo un puñito de casas cuando Venezuela podría tener millones de casas que generen empleo, que generen progreso, que generen desarrollo, que no se han hecho en estos años y que ahora es una oportunidad para que el país se sienta convocado por el gobierno a trabajar juntos por un tema que es concreto. Por primera vez, el presidente ha dicho que él asume la responsabilidad en el tema de las viviendas. Él ha dicho que de cara al año que viene, él promete la construcción de 150 mil viviendas y él asume ese reto como un reto propio. Nosotros lo que le decimos al presidente es que para que él pueda tener éxito en esa política tiene que convocar gobernadores, alcaldes, empresas privadas y sociedad civil para que más allá de 150 mil viviendas se puedan construir muchas más y eso no es una fantasía. Otros países lo hacen cercanos a nosotros como Brasil, como Colombia también, como Chile o como México. ¿Por qué Venezuela no puede tener ese mismo nivel de construcción de vivienda? Si tenemos todos los recursos para hacerlo. Ahí es donde la responsabilidad del gobierno entra para convocar a todos y poder construir esas viviendas para todos. Hay casas que están afectadas, que hay que buscarles algún tipo de ayuda y reparación. Hay casas que se perdieron por completo, que hay la estimación que puede estar cercano a 20 mil casas más. Y después están los hogares de las personas que están formándose durante este año y que salen a buscar su propia casa o a construir su propia casa o a poder vivir en cualquier espacio que consigan con unos familiares. Que eso está en el orden también de los 70 mil hogares nuevos cada año, más o menos. Entonces, a lo que es un déficit más o menos anual de 100 mil hogares, se podría pensar que eso se duplica este año producto o de las lluvias o de la gente que está formando hogar y que está buscando su casa, como es lógico. Entonces, es un tema que el gobierno tiene que ver cómo, en lugar de ponerle un pañito caliente con esta ley de emergencia, más bien es una gran oportunidad para desarrollar toda una política masiva de construcción de viviendas en todo el país. El drama que hemos vivido nosotros directamente y que lo hemos visto en Barlovento o en los Valles del Tuy o en Guarena Huatire, es que lo peor que puede pasar es prolongar la estadía de las personas en los refugios. La gente no quiere estar en los refugios, los refugios significa indignidad, significa desorden, la gente se desespera allí y el gobierno, la verdad que hemos tenido en este y en otros gobiernos, el drama de personas que el refugio se convierte en algo permanente. En Huatire hay un refugio que tiene nueve años que se llama Las Casitas y la gente lleva nueve años viviendo allí, como hay escuelas en Caracas que producto de las lluvias del 99 llevan 11 años viviendo allí. Tenemos que tener todo para que eso no se repita en esta oportunidad y por eso lo primero es que se tiene que hacer una política rápida y efectiva y masiva para poder darle respuesta habitacional a las personas que están en los refugios, de manera que esos refugios no se conviertan en algo permanente y no veamos el drama que dentro de cinco años o diez años está la misma gente viviendo en el Zambil o viviendo en las escuelas o viviendo en cualquier espacio que se le haya dado para que haya sido algo transitorio. Por eso es tan importante que el gobierno en este tema piense en grande, no se quede en tratar de hacerlo todo el gobierno nacional, sino que es una gran oportunidad de convocar al país y poder buscar una solución masiva, efectiva, sistemática y permanente para todos esos dos millones de venezolanos o de familias venezolanas que no tienen vivienda en este momento. Gracias por ver el video.